¿Cómo está? ¿Cómo ve el ambiente para este torneo que ya se avecina para la próxima semana? No hombre, un torneo importantísimo, imagínese todo lo que está de por medio. Cuatro y medio boletos para la Copa Oro 2015 y un boleto directo para la Copa América Centenario. O sea, no, no, es desde el punto de vista deportivo, es uno de los mejores torneos que puede haber para los equipos centroamericanos por todo lo que conlleva. Y por finales en la historia, sale de Centroamérica para venir a Estados Unidos celebrando el 25 aniversario de UNCAF. Imagino que ustedes estudiaron las áreas donde hay tanto centroamericano como lo es Washington, Houston, Dallas y Los Ángeles, ¿no? Claro, no, si vas a traer un torneo de este calibre a Estados Unidos, hay que llevarlo donde está la afición para que la afición pueda disfrutarlo. Porque esa es la idea, la verdad, es tratar de celebrar estos 25 aniversarios, este 25 aniversario de la mano de todos los aficionados que están presentes en estas grandes comunidades, grandes asentamientos de gente de esas nacionalidades. La gente nos pregunta a través de nuestros medios de comunicación de que quienes vendrán por Costa Rica, ¿será que podemos ver a un Keylor Nava? ¿Será que podemos ver a jugadores hondureños que estuvieron en la Copa del Mundo? Miren, las nóminas están, las previas ya están en la página web de concacaf.com, ahí las puede revisar, tanto Costa Rica como Honduras ya confirmaron que en las nóminas preliminares traían a 8 de los titulares que vimos en el Mundial. No quiero enfocarme en los nombres porque no recuerdo, yo recuerdo que Keylor, por ejemplo, específico no viene, pero que les invito a la afición que vaya a la página concacaf.com, todo está en castellano, en español y que vayan las nóminas, porque vienen bastante pesaditos por lo que conlleva, quieren ganar ese torneo. Claro, es muy importante, pero acá en esta área hay mucho guatemalteco, mucho salvadoreño, muchos quisieran que llegaran a la final de estas dos selecciones para ver un llenazo aquí en este coliseo. Claro, no, no, y obviamente toda la persona de cada nacionalidad quiere que su selección llegue y la verdad es que este torneo se ve en uno de los tiempos futbolísticos más interesantes porque es el comienzo del ciclo mundialista, entonces uno de repente ve a mucha gente, a muchos jugadores, muchos de los técnicos, quizás dando un poquito más por demostrar para ser parte de este ciclo a largo plazo. Yuri, ¿qué es lo que va a presenciar el aficionado al día 13 acá en el Memoria Coliseo de Los Ángeles, donde se va a jugar pues la final? ¿Cómo se va a hacer un día maratónico? En serio que va a ser un maratón no solamente de fútbol, pero de tradiciones y cultura centroamericana. A las 10 de la mañana se abren las puertas del Festival de Cofeca, aquí en la parte norte del estadio, en lo que le llaman el South London, es un festival que va a ir desde las 10 de la mañana totalmente hasta creo que las 9 de la noche. A las 3 de la tarde arranca el fútbol, a las 3 de la tarde arranca el quinto lugar, después a las 6 de la tarde el partido por el tercer lugar, y a las 9 de la noche, ahora sí con bombos y trombones, la gran final. Mauricio, de nuevo nos encontramos ahora para promover este torneo del torneo UNCAF, que se ha jugado siempre en los países centroamericanos, ahora se mueve aquí a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Ya que están usando tu imagen, Mauricio. Bueno, en realidad me he invitado a ser como el portavoz, ya que tuvimos la oportunidad de jugar ese torneo, contento de que se traigan este torneo para UNCAF, se han traído la Copa de Oro y ha sido un éxito, yo creo que este torneo debería ser un éxito, aparte las jornadas van a ser de 3 partidos, hay buenos platillos para ir a ver, y bueno, la gente que no puede ir a sus países, se va a ver a su selección y va a tener la chance de verlas en un torneo oficial. Bueno, como siempre, parece ser que los que llegarán a la final, por los que estuvieron en la Copa del Mundo, serán Costa Rica y Honduras, pues la lógica es lo que indica, pero no siempre pasa eso. ¿Cómo ves a las selecciones, al resto, lo que es El Salvador, lo que es tu país, lo que es Panamá y Guatemala, que me imagino que estarán dando la pelea? Sí, lo que pasa es que no podemos esperar a que pueda llegar, como te dijera, otros países, aunque en el fútbol no hay lógica, pero la lógica nos dice que Costa Rica y Honduras van a llegar a la final, porque aparte están en grupos diferentes, porque en este caso no puede llegar Honduras ni Guatemala a la final, ni Honduras y El Salvador a la final, están en un mismo grupo. Así que, bueno, ojalá y que algún equipo dé la sorpresa, como ya se ha dado, Belice la ha dado en algún momento, Panamá la ha dado en algún momento, así que esperemos de que se pueda dar una de esas finales inéditas, en donde no esperamos a los equipos que lleguen a ello. ¿Cómo ves el proceso de Albert, el nuevo técnico que está trabajando ya con El Salvador? Bueno, sé quién es Albert Roca, en realidad es un ex preparador físico de Barcelona, ha estado con Ríjar, es un tipo muy estudiado, muy preparado, pero no es fácil, no es fácil llegar a un país como el nuestro, en donde hay que empezar de cero y pues el proceso se alarga más, así que a los muchachos no se les puede pedir mucho, no tienen muchos días de trabajo, así que yo creo que exigirles sí, que pasen a la Copa de Oro, porque de pasar a la Copa de Oro yo creo que él tendría mucho más tiempo para seguir consolidando lo que él quiere plasmar dentro de la cancha con los muchachos. Por tu paso por El Salvador como técnico de Nejapa, si no estoy mal, ¿crees que hay talento, que hace falta que los pulan a esos talentos que todavía, pues hay mucha gente que cree en ellos pero no se les da la oportunidad? Sí, sí hay talento pero no hacemos nada para desarrollarlo, y ahorita en este momento nadie está haciendo nada, y ese es el problema, ya solo con el talento no puedes llegar, y si no pues vámonos a los altos niveles, y si Messi, si Ronaldo, si todos ellos no hubieran pasado por un proceso de aprendizaje, yo creo que no estuvieran donde están, así que el talento hoy en día hay que desarrollarlo, si no pues no llegan a ningún lado. Gracias. 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 Gracias.